Entonces Lo que les decía Si se da esta condición De que el nodo a cual apunta Tiene una clave que es mayor que data ¿Hacia dónde tengo que seguir yo? ¿Dónde tendría que insertarla? ¿En el subárbol izquierdo o en el subárbol derecho? Para que se cumpla la propiedad De árbol binario de búsqueda ¿Derecho? En el derecho, dice Nicolás Acuérdate que en el subárbol derecho Está puesto ¿Qué valores? Los valores que son más grandes ¿Cómo me puedo acordar yo de esto? Piensa tú en una línea en la recta Si tengo un punto Los que están a la derecha son mayores Y los que están a la izquierda son menores Por lo tanto El dato que tengo que es menor Que el que está almacenado Por lo tanto tendría que irme Al lado izquierdo ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ¿Cómo se hace esto? Se hace Esto no es fácil de ver en un principio Y esto lo necesitan para su tarea Entender los árboles y árboles binarios Y en la evaluación también Y aquí vamos a decir que Bueno vamos Esta asignación la vemos después Aquí Llamamos a la misma función Inserta recursivo Pero en vez del nodo que teníamos apuntando al árbol Vamos a irnos por la izquierda ¿Por qué? Porque el dato es menor Que la clave Si fuese el dato mayor que la clave Entonces nos iríamos por el lado derecho En cuyo caso Tenemos aquí La condición else Vamos a irnos por el lado derecho Y Fuera este else Esto Créanme o no Hace que insertemos un Un ojo Entonces Veamos si es cierto El problema de insertar Así Nodos De cualquier forma Es que Vamos a tener Si yo hago un for Por ejemplo Donde voy Yendo secuencialmente Voy a crear árboles que son Que no son muy Que no tienen la propiedad Porque Sino que van a ser más bien listas Entonces Tendríamos que insertar Podríamos hacer un arreglo Así Diez A ver Voy a ver uno de los ejemplos Que tenemos Si este Este cuánto tiene? Nueve Entonces Tendría que ser Nueve aquí Ahí Y vamos a hacer Porque luego Este mismo ejemplo Lo vamos a usar Para rutear el código Y Y es un arreglo Que lo inicializamos Con Los valores Con 5 Y Estoy haciendo En el orden 3 8 2 4 6 9 Y 1 Entonces Este arreglo Nos va Vamos a recorrer A este arreglo Así tenemos valores Distintos Y Y al recorrer Este arreglo Vamos a ir insertando Me parece Tenemos que crear Nuestro árbol Y Entero Que en un principio Va a ser Por supuesto Un punto Entero ¿No? Sí Y Necesitamos Otra variable entera Que nos va a ir Que hacer el cursor Digamos Recorriendo el arreglo Y Ya Vamos a Hacer For 9 9 Y Aquí De esa manera En ese truquito recorremos el arreglo y lo vamos agregando ¿Cómo debiera quedar esto? Voy a ver si puedo rayar Rayar la pared No, no puedo Rayar la pizarra Esto debiera quedar de esta forma Debiera quedar así un nodo, el primero debiera ser 5, el otro debiera ser 3, el otro debiera ser 8, el otro debiera ser 8, el otro debiera ser 8, el otro debiera ser 8. Luego 2 Luego 4 Luego 6 por acá 9 Y por último aquí Ese en el fondo es el árbol que debiera generarlo. Sin embargo, nosotros tenemos solo una función que va a recorrer en orden y nos va a entregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Es lo que nos debiera entregar. Bueno, de momento lo que tenemos, luego veamos si es que podemos mejorar esto Y es, la otra función es recorrer en orden, ¿no? ¿Cómo es? recorrer en orden Muy bien ¿Y qué necesitamos? Necesitamos solamente el puntero al árbol. Perfecto Perfecto Y aquí es donde hay que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El árbol también Claro Y tenemos problemas Tenemos problemas de tipo ¿Dónde? Recorrer en orden Recorrer en orden incompatible point in type árbol right extract noddle Ah, aquí hay un error Ya Eh La línea 25 La línea 21 árbol ¿Qué dice aquí? This off type extract noddle Ah Claro Ya Muy bien Vamos a ver Este es el primer problema que tengo Que era noddle No noddle Aquí Entonces Eso Crea un problema De aquí hacia abajo Cuando quería hacer eso Eh Ahí está con árbol Aquí está con p Bien, p Parece que lo demás estuviera bien, ¿no? Sí Era eso Eh Compilamos Y Nos entrega 0 1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 El 0 Nos entrega 0 Cuando no hemos agregado nunca un 0 O sí Veamos 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 1 Y sale un 0 Qué raro En ningún momento hemos puesto un 0 Tienes toda la razón Nicolás dice Tal vez el 0 es porque El arreglo es de tamaño 8 No de tamaño 9 Tiene 8 posiciones Y me está llenando Con cualquier cosa Aquí tengo 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Ahí hay un problema Y acá tiene que ir de 0 a 7 O menor que 8 Muchas gracias Nicolás Ok Compilamos y lo ejecutamos Ahora sí Muchas gracias Ahora esto tiene sentido Habíamos definido En la declaración Un Un arreglo de 9 De 9 posiciones Con 9 celdas Con 9 posiciones Pero estábamos sin embargo Inicializándolo solo con 8 Entonces eso no estaba funcionando Bien Esto parece que funciona Parece Pero no estamos seguros Que lo están marcenando Como el dibujo aquí en amarillo Entonces una manera De De verificar Que lo estamos Rellenando en amarillo Es Crear una lista Que recorra en orden Pero que además Nos muestre En qué nivel Está cada uno De los De los nodos Que va recorriendo Entonces Esa función La vamos a llamar In En orden In order Y tenemos Un nodo Cierto Que es Nuevamente lo mismo Que nuestro Pero además Vamos a tener Una variable Adicional Que nos va permitiendo Ir registrando En qué nivel Estamos Dado que estas son Llamadas recursivas No es tan fácil Darse cuenta En qué nivel Estamos Entonces Esto nos va a permitir Ir Recorriendo Y aquí Lo primero Y si P Es distinto De nulo Distinto De nulo La idea Es la misma De la función Que recorre en orden Esto es lo mismo Que se va Del todo A la izquierda Y empieza A imprimir Pero ahora Además Tenemos esta variable Que es nivel Y vamos a imprimir Ambas El nivel Y el Y el Y el No Entonces La clave Primero Y luego Y luego Nivel Hacemos lo mismo Pero por la izquierda Ah me faltó La mayúscula Por la derecha Perdón Right Así Y Ya tenemos Eso es todo Ya Si usamos esta Función Entonces Aquí Cuando vamos a recorrer Y nos cuente No solo Cada no Sino en que nivel Está Compilamos Y tenemos Un problema ¿Qué problema es? Que claro Que nos falta Un argumento Nosotros tenemos Que además De dar Puntero al árbol Tenemos que dar Un argumento Y ese argumento No estamos dando Inicialmente Tenemos que darle El argumento Cero Fíjense ustedes Acá Cuando recorremos En orden Aquí nos equivocamos Porque no es cero Esto es Un entero El nivel Y aquí Aquí si lo llevamos Con un cero Que es la primera vez Entonces Dice que es El uno Está en el nivel Tres Cero Uno Dos Tres El dos Está en el nivel Dos El tres Está en el nivel Uno El cuatro Está en el nivel Dos El cinco Está en el nivel Cero Es la raíz El seis Está en el nivel Dos ¿Sí? El El ocho En el nivel Uno Y el nueve En el nivel Dos Es decir Sí Hemos logrado Introducir Con esa función Inserta Recursivo La El Perdón Esto está tapando Aquí Estamos Efectivamente Reproduciendo Esta es la estructura Que está almacenada Digamos La que aparece aquí Así que Eso es Efectivo Bien Pero ¿Por qué Inserta Recursivo Funciona? Entonces yo quiero Un segundo Quiero Inserta Recursivo Lo voy a Copiar En mi tablet Para que lo Estudiemos ¿Por qué Funciona esto? Y nos vamos a Cambiar El 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 Gracias. Aquí tenemos nuestro código y vamos a rutear el código línea por línea y ver qué es lo que está haciendo. Entonces voy a escribir un poquito de nuevo, que tenemos nuestro puntero, que va a ser la raíz, que nosotros le llamamos árbol, y tenemos nuestro primer elemento, 5, 3. 4, 2 y 1. Y luego tenemos aquí 8, 6 y 9. Ese es nuestro árbol que vimos en el ejemplo y que vimos en el código. Y tenemos nuestro primer puntero aquí, que nosotros les vamos a llamar T0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, supongamos que yo quiero agregar el nodo 7. ¿Dónde debiera estar el nodo 7? ¿En qué parte? ¿Alguna idea? Dice, ya está en el árbol, el árbol hecho debería estar en el lado, al lado de uno. Un nodo con un valor 7, Nicolás. Al lado de uno. Si te fijas, uno está aquí abajo del todo. A la derecha de uno no puede nada, porque ya está el 2 arriba, digamos. Y en el lado izquierdo tampoco, porque estamos pensando que son solo valores negativos. El 7 está entre 8 y 9, perdón, entre 6 y 8, ¿cierto? ¿Sí? Yo quiero agregar un número 7. Un nodo nuevo. Ese nodo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? El 7, para que siga siendo un árbol recursivo, un árbol, perdón, un árbol binario búsqueda, tiene que estar, tiene una sola posición. Pregunta, ¿puede estar aquí? Nicolás dice que sí, ¿qué dice el resto? Nilsson se perdió, ¿ya? Vamos a tener que, ok, perfecto. Parece que estoy explicando mal. Ok, perfecto. Entonces, repitamos la pregunta. Nosotros tenemos un código que nos permite insertar un dato en un árbol que ya existe o en un árbol que no existe. Si es nulo, lo crea y si ya existe, busca dónde. Entonces, yo estoy tomando el mismo ejemplo del que construimos, este que está aquí. Pero ahora les digo, perfecto, quiero insertar un nodo que almacene el valor 7, ¿sí? Y la pregunta que les hago, este nodo nuevo, ¿dónde tendría que ir? Si una alternativa que di fue, puede ir aquí a la izquierda del 9, como un hijo de un árbol izquierdo del 9. Uno si mira así rápidamente podría pensar, sí, puede ir aquí a la izquierda, porque es menor que el 9. Pero, ¿qué pasa con el 8? Se fijan que el 7 está a la derecha del 8. Entonces, eso no puede ser. ¿Se entiende un poco más ahora o no? ¿No? En el chat me pueden escribir, si me siguen. Nilsson, Nicolás. Sí. Usted dijo, habló sobre el tema del número... El 7 viene antes del 8. Sí. ¿Verdad? Que había dicho que venía después. Pero viene antes del 8. Entonces, usted está mostrando el 7 como valor, ¿verdad? No como posición. El 7 como valor. Entonces, pero además, en el caso de un árbol binario búsqueda, tiene una relación con su posición. Ese valor tiene una relación con su posición. ¿Cierto? Sí. Entonces, la pregunta, ¿aquí puede ir o no donde lo dibujé? ¿Acá abajo? Sí, por posición no. No. No puede ir aquí. ¿Cierto? O sea, esto está malo. ¿Dónde tendría que ir entonces? El 7. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Me siguen los tantos perdidos? Pero tengo la sensación de que no me siguen. La verdad es que al menos yo estoy bastante perdido. Vicente dice que tiene que salir del 6 y estar a la derecha. Sí. Nicolás dice que le confunde el orden. Y entonces, ¿qué pasa? Recordemos cuál era el principio de un árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda quiere decir que el padre es mayor que el hijo izquierdo y es menor que el hijo derecho. Es decir, por ejemplo, 3, 5, 8. ¿Cierto? Por eso están así. El 3 está a la izquierda y eso es como si fuera una recta. Un punto aquí, un punto aquí, un punto acá. La recta tiene un orden. Esto también tiene un orden. Entonces, el hijo izquierdo tiene que ser menor que el padre y el hijo derecho tiene que ser mayor que el padre. A este nivel, a este nivel, se cumple. Pero esto se tiene que cumplir a todo nivel. ¿Sí? Acá, si revisamos aquí, se cumple. El 8 es menor que el 9 y el 8 es mayor que el 6. ¿Sí? Pero si yo pongo el 7 aquí, se cumple a este nivel que el 7 es menor que el 9, por lo tanto está a la izquierda. Pero si yo tomo un árbol más grande, como este, el 7 es menor que el 8, pero está a la derecha del 8. Por lo tanto, no está bien. ¿Me siguen? El 7, en esta posición, rompe la propiedad de árbol binario de búsqueda. Tiene que ser a un nivel, pero tiene que ser en niveles superiores también. Bien. Este 7 tiene que ser mayor que el 5, que la raíz. Si el número que estoy tratando de poner es menor que la raíz, no lo puedo poner en ninguna parte de la derecha. Tiene que ir en alguna parte de la izquierda. ¿Me siguen? Sí, ya. Entonces, retomando esa propiedad del árbol binario de búsqueda, entonces, podemos decir que Nicolás lo dijo muy bien, o no, fue Vicente me parece. Vicente dice que tiene que estar en el 6 y salir hacia la derecha, porque es mayor. Por lo tanto, este, este nuevo nodo debiera estar aquí. Ahí. Y lo que vamos a revisar es que cuando yo llame la función inserta recursivo, con este que se llama raíz, el puntero, y luego el valor 7, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que tenemos que revisar el código, ¿no? ¿Por qué si funciona o no? ¿Y por qué funciona? Tenemos aquí una serie de llamadas recursivas, que se le asignan a otro valor, y acá, y tenemos este, return, etc. Tenemos que ver por qué esto funciona. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero hacer en lo que queda de clase. Entonces, si hacemos una tablita, vamos a llamar aquí el puntero T de la llamada, el valor que tiene el nodo, y luego el número llamado de la llamada. En un principio, inserta recursivo, el valor de T es T0, está aquí, que es igual a raíz, el valor que queremos insertar es 7, y la llamada es 1. Perfecto. Y así estamos entrando en la función. Tenemos nuestro primer puntero aquí, luego tenemos el valor que queremos ingresar, que es 7, me pregunta, ¿P es nulo? No, no es nulo, porque tenemos toda una estructura aquí, ¿cierto? Por lo tanto, nos saltamos aquí al else, y pregunta, ¿la clave es igual al dato? El dato es 7. 7. El dato es 7. Y la clave del primer puntero es 5. Por lo tanto, esta primera condición no se cumple. De hecho, no se va a cumplir nunca. La segunda pregunta es si la clave es mayor que el dato. Pero no es así, porque el dato es 7, que es mayor que la clave, por lo tanto, en vez de ejecutar esta línea, se salta y ejecuta esta de acá. Esta de acá se llama nuevamente la función a sí misma. Y por lo tanto, tenemos que... lo que hace es un inserta recursivo. ¿Cómo se llama esto ahora? La tabla se llama con este puntero, que le vamos a llamar T1. Este puntero de aquí, que es el mismo de la raíz, pero left. O sea, perdón, right. Fácil confundirse aquí, right. Y, por lo tanto, es... se llama con T1, y el valor sigue siendo 7. Por lo tanto, la tabla queda así. Y tenemos el puntero, el valor, y el número de llamadas. Primero fue T0, 7. La primera llamada. Segundo fue T1, 7. Y el número de llamadas fue... 2. Sí. ¿Y dónde estamos? Estamos aquí. Apuntando aquí, a 8. ¿Cierto? Entra... con este valor de 1, con este en 7, y pregunta. Esto no es nulo, por lo tanto, no entra aquí. Esto no es igual, por lo tanto, no entra aquí. Y pregunta. ¿La clave es mayor que el dato? En este caso, la clave es 8. ¿Cierto? Y el dato es 7. Por lo tanto, se va por la izquierda. Y ahora se llama con... T2. 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 T2 sigue insertando un 7 y la llamada 3. Ahora estamos aquí, en T2. y se vuelve a llamar... pero... voy a borrar esto, perdón. Aquí tenemos... un T3, que es nulo, y un T4, que es nulo. ¿Sí? Entonces, se llama con T3. 7 y la cuarta llamada. ¿Cierto? Entonces, estamos aquí. Creo que me salteó una llamada, ¿no? Bueno, está bien. Cuando estamos acá, si revisamos el código, ya entra aquí y nuestro puntero T3 efectivamente es punta nulo. Por lo tanto, aquí, crea el nodo y... crea el nodo. Y si ustedes se acuerdan, la función que creaba el nodo, lo... lo creaba así, separado, con dos punteros nulo, así. Y... retornar este valor de 5. No está conectado al árbol. Estamos aquí. Creamos el nodo 7 y tenemos el puntero y esto hace un return. Entonces, la llamada 4 la llamada 4 se cierra y retorna de 5. ¿Sí? Al cerrarse la llamada 4 quedamos en la llamada 3 que estaba aquí. ¿Dónde está? Que era aquí. Recuerden que habíamos llamado con T3, que era nulo, y aquí es igual T3. Por lo tanto, cuando yo cierro esta llamada, me retorna a T5 y se lo asigna a T3. Es decir, esto queda apuntando así. T5 porque ya no nos sirve para nada. T3 ahí lo parcha y agrega el nodo 7. se cerró esa llamada y luego las llamadas siguientes se empiezan a cerrar de la misma forma. Las llamadas anteriores, perdón, que estaban abiertas, estaba una acá con T2 y lo que hace es si ustedes se fijan aquí se cierra y retorna P es decir, aquí retorna a T2. En las llamadas anteriores era T2 se lo asigna a T2. Hace una copia de más. Una asignación de T2 igual T2. Luego esta llamada que había sido T2 era la que estaba aquí por la izquierda y esa llamada por la izquierda estaba abierta y retorna aquí hace el T2 igual T2 aquí lo hace el T2 igual T2 y esta que estaba abierta la siguiente copia T1 igual T1 y la última copia T0 igual T0 y así es como funciona ¿se entiende? no sí o no díganme sí honestamente sí o no si no lo que podemos hacer es visualizarlo cuesta pero se entiende sí cuesta es bastante nivel de atracción por eso una forma que podríamos intentar verlo mejor es en el tiempo que nos queda podríamos tratar de rutear el programa les parece a ver ya vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a compartir la consola aquí voy a hacer primero compilarlo con ah bueno compartamos eso para que se acuerden cómo se hacía se hacía aquí tenemos una compilación sin ninguna sin ninguna opción pero con guión G nosotros hacemos que grabe los símbolos por lo tanto el código y lo siguiente que vamos a hacer ahora es ejecutar el el que es el debugger y nuestro ejecutable entonces ahora tenemos ok voy a compartir esto ok ok bueno esto es un poco desordenado porque por alguna razón no puedo hacer solo esta ventana pero creo que se entiende ¿verdad? vamos a poner un un breakpoint aquí y vamos a correr esto hasta este punto y ahora vamos a hacer un display p vamos a hacer lo que pasa y si desplegamos p ya tenemos eso y ¿por qué no podemos ver a este punto p a este vamos a poner un poquito más ya maravilloso si ustedes se fijan como hicimos un breakpoint en este punto ya pasamos una vez por acá y eso quiere decir de que la el 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 valor de p era este 5 ah el problema es que tenemos un problema ¿no? ya este este es el primer nodo que pusimos ¿cómo podemos ver los demás? bueno sigamos este ¿cuánto vale data? display data data vale 3 ahora estamos agregando 3 ustedes se fijan p vale 5 estamos agregando el primer nodo a la izquierda inserta recursivo le damos esto se hace inaccesible porque se abre una nueva llamada recursiva aquí aquí crea el nuevo tenemos un problema que por alguna razón no me funciona pero bueno voy a voy a revisarlo esto lo siento esto bueno lo mejor es hacer el ruteo mentalmente como lo hicimos aquí es un poco tedioso y tal vez es un poco difícil de seguir en un principio pero ese ejercicio se lo recomiendo tenemos programas que se pueden hacer muy fácil por ejemplo quedan 7 minutos en 7 minutos lo podríamos hacer pero me gustaría mejor si es que la próxima clase me pueden traer el código de cómo buscar un elemento en un en un árbol binario búsqueda por ejemplo supongamos este árbol que está acá hacer una función que yo entrego un puntero a la raíz del árbol y esa función lo que hace y además un valor un entero esa función va a recorrer el árbol buscando ese valor por ejemplo la función sea busca el nodo a y el valor no sé 8 por ejemplo por ejemplo esa función y y me entregue un puntero a 8 cómo cómo lo harían ustedes coméntenos y a ver me gustaría si que me la pueden ver para la próxima clase traer para la próxima clase ¿cuál sería la estrategia? o y ¿No? ¿No hay ideas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Podría ser parecido a insertar recursivo, dice Vicente. La idea es que sea parecido, no es un ejercicio distinto. Lo primero que hace uno es preguntar si el nuevo raíz, ¿cómo anda con el elemento que yo ando buscando? ¿Con el número que ando buscando? Si es mayor, si es menor, si es igual. Si es igual, lo encontré. ¿Cierto? Si el número que yo busco es mayor, me tengo que ir a la derecha. ¿Cierto? Si el número que yo busco es menor, me tengo que ir a la izquierda. Y así. Entonces se parece un poco a recorrer en orden, a insertar recursivo, etc. Se parece. Es la misma idea. A insertar recursivo, se parece. Voy preguntando por la clave. Si me encuentro con un nulo, ¿qué ocurrió ahí? Cuando voy preguntando izquierda, derecha, y de repente, oh, este puntero es nulo. ¿Qué pasó ahí? Vicente dice, no está el dato. Exactamente. Si yo me encuentro con un nulo en algún momento, preguntando, viéndome por la izquierda, derecha, según corresponda, y de repente llevo un nulo, es que el dato no está. ¿Cierto? Entonces, y ahí retorno el puntero nulo. Y eso sería una manera de indicar que el dato no fue encontrado. Bien. Esa es la estrategia. Tráiganme el código para el miércoles de la próxima semana. Yo les voy a enviar este código ahora mismo que tenemos del árbol que ya está funcionando y lo pueden correr ustedes y jugar. Qué sé yo. Y rutearlo, etc. Tratar de correr ustedes su propio divaguer para ver las variables y todo eso. Eso lo pueden hacer, sin duda. Mucho mejor que yo, me imagino. Ok. Entonces, preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, voy a detener la grabación. Gracias. 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 Gracias.